...un hecho, y la tenemos que bajar, tenemos una ley del 80... ¿14 la da para usted? Puede ser 14 o puede ser 13, es una discusión que se tiene que dar en el Congreso de la Nación. Es un delito adulto penado. Estamos obligados a darla. Hoy decía Kicillof, no se puede homenajear y tener como ídola a Margaret Thatcher. ¿Qué le contestaste a eso? Bueno, es lo que vos decías en tu editorial. Si uno no reconoce que Reagan y Thatcher en su momento fueron quienes lograron que la cortina de hierro, que el muro cayera, hay que ser necios. ¿Eso te convierte en Thatcherista? No, por supuesto que no. Y no tiene nada que ver con la guerra de Malvinas. Los kirchneristas, vos fijate, en este relato y esta narrativa que construían constantemente, se acordaban un día de las Fuerzas Armadas, el 2 de abril, y después las humillaban y las destrataban 364 días restantes. Igual entre ustedes se tienen que poner de acuerdo con el tema, por ejemplo, del narcotráfico. Porque yo creo que vos, Patricia, no sé, Miley, tienen una idea de que vayan a Rosario, ya están de hecho, y la vicepresidente tiene otra. Nosotros ya estamos, vos lo dijiste bien, Comité de Crisis, se permite la actuación de las Fuerzas Armadas. Ahora, hay una hipótesis en donde la mayoría de las Fuerzas Armadas, Alemania, Francia, Israel, Estados Unidos, permiten que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. Y es terrorismo. Terrorismo. A partir del 11-9, cambió la visión respecto de las operaciones que pueden realizar las Fuerzas Armadas. Cuando los narcos plantan el terror, ahí pueden actuar. Exactamente, ahí sí, ahí podés actuar. ¿Lo hagan los narcos o lo hago otro tipo de organización? Ahí sí podés actuar. Vos fijate. Bueno, lo último, paro nacional. Habló Pablo Moyano, líder de Camineros, y dijo que se viene un nuevo paro nacional contra ustedes. Mirá. ¿Vos estás a favor de un nuevo paro nacional? Un paro nacional o una gran marcha federal, como lo están planteando algunos compañeros. Algo tenemos que hacer. O movilizar el día que se trate nuevamente la ley ómnibus o la porquería de estar en el Congreso para rechazarlo en la calle, ¿no? Pero en alguna medida se tiene que tomar. Hay compañeros que estamos a favor de un paro nacional, hay compañeros que están a favor de estar en la calle. Y bueno, todo sirve para oponernos a esta política económica, regresiva, que vuelva a quitar, y un depresivo. Quiere paro nacional Moyano, el segundo contra ustedes. Se acordó de esa palabrita desde el 10 de diciembre, porque se mantuvieron en silencio durante cuatro años con Alberto Fernández. Parecía que en la Argentina no pasaba nada. La estaban devastando. Sí. Y se quedaron callados. Vergüenza, deberían pedir disculpas. ¿Eda de imputabilidad? Tiene que bajar. Vos imaginate, no sé si vos lo decías en el editorial. Sí. Poneme la plaquita esa en el editorial. Sí. Brasil 12. Chile 14. Sí. La mayoría de los países de la región y del mundo tienen 14. Sí. La República Argentina con 12, ¿no? Comparte, claro, Brasil. Y la República Argentina comparte con Cuba. Algo te dice, ¿no? Cuba y Argentina 16. Algo te dice, ¿no? Mirá, Bolivia 14, Paraguay 14, Venezuela 14. Bueno, no, y ahí no tenés Uruguay que tiene 13. No, no, para atrás. Exactamente. No, nos centra, Luis. Mirá, 13. Ahí está Uruguay, 13. Francia 13 también. Francia 13, Nicaragua 13 y ahí con 12. La edad de imputabilidad tiene que ver con la edad de comprensión de la criminalidad de un hecho. Y la tenemos que bajar. Tenemos una ley del 80. ¿14 la edad para usted? Puede ser 14 o puede ser 13. Es una discusión que se tiene que dar en el Congreso de la Nación. Delito adulto penado. Estamos obligados a darla. Hoy tenemos un sistema tutelar que le da al juez amplias facultades para eximir de pene, incluso, a una persona imputable, de 16 a 18 años, le puede eximir la pena si así lo considera. Hay que terminar con ese sistema. Hay que cambiarlo. Hay que establecer penas específicas, un procedimiento. Pero hay que discutir una edad de imputabilidad. ¿Por qué? Porque no es como dicen los progres, los zafanorianos, que impacten la seguridad. Impacten la justicia. Porque cómo miramos a una víctima y le decimos, mira, la ley te cerró la ventana, te cerró la puerta y no podés reclamar justicia porque definió que esta persona era inimputable y todos sabemos que comprendió el delito aberrante que estaba cometiendo. Me dio.